El leñano, como su gente Nosotros ya estamos de regreso con más de Buenos Días Barinas Como les decía en el segmento anterior, estaremos conversando con Miguel Ángel Lúñez Él es agroecólogo, investigador de esta área, pero también estará o está participando Dentro de lo que es el proceso de modernización del IALA, acá en el Pablo Freire Y bueno, vamos a estar conversando sobre estos temas, agroecología y cómo va ese proceso de modernización de este instituto Buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy Bueno, buenos días Barinas, ¿no? Sí, así es Gracias Janet por el espacio que me das acá de compartir breves minutos contigo Bueno, vamos a hablar de agroecología, pero quisiera puntualizar allí ¿Qué es agroecología? ¿Qué no es agroecología? Para que la gente pues tenga también ese conocimiento Porque estamos acostumbrados a un tipo de agricultura pues capitalista Que ya se ha venido profundizando en los últimos años ¿Qué es agroecología? Mira, la agroecología es una ciencia emergente, ¿verdad? Que busca la manera de producir alimentos de una forma sana, sabrosa, segura y soberana Eso es lo que es agroecología ¿Pero cuáles son los elementos que la identifican como tal? Los elementos que la identifican es el no uso de agrotóxicos El no uso de fertilizantes, el no uso de herbicidas, el no uso de pesticidas, ¿verdad? Mucha gente pensará y dirá, bueno, nosotros no podemos producir si no tenemos eso Todo lo contrario, la agroecología ya se ha determinado Puede alimentar el mundo siempre que se le dé un tratamiento integral a todo el proceso productivo ¿Y de qué parte es? O sea, ¿cómo podemos nosotros ahora determinar o irnos hacia ese modelo de producción? ¿Cuáles son los lineamientos que se deben seguir? ¿En qué áreas hay que trabajar? Bueno, fíjate, mira, tú hablas de lo que es el proceso de transición De la agricultura tóxica, de la agricultura de venenos Hacia una agricultura sana, hacia una agricultura sustentable Que produzca alimentos de alto aprovechamiento biológico Yo creo que el gobierno venezolano en los últimos 10 años En los últimos 8 años específicamente Ha venido dando pasos agigantados para impulsar la agroecología Elevando el proceso venezolano como un proceso inédito Entre otros países latinoamericanos y entre otros países del mundo Por ejemplo, en materia de legislación tenemos un avance Nosotros somos el primer país del mundo que hemos puesto una ley Una ordenanza de manera que le dé al venezolano el acceso a tener El derecho al acceso de los alimentos Además de eso, el gobierno viene impulsando intensivamente Cambios de programas en carreras Cambios de programas en esa área nueva Que es el desarrollo de una agricultura diferente En las transformaciones universitarias que se vienen dando La mayoría de los politécnicos territoriales ahorita Que tienen que ver con la seguridad Con carreras y con programas nacionales de formación En seguridad y soberanía agroalimentaria Tienen el sello agroecológico El gobierno ha desarrollado una cadena De productos de insumos biológicos Que se han incorporado a los procesos productivos Y ya tenemos organizaciones de productores que producen de una manera artesanal Y que se organizan para distribuir insumos biológicos en los estados Lara, Yaracuy En algunos espacios de Portuguesa, también acá en Barina De manera que se vienen dando una serie de acciones Que no necesariamente son coordinadas, articuladas, que están haciendo sinergia Pero tú puedes ver que hay muchos productores poco a poco Que cada vez más se van adquiriendo a la propuesta de producir sin químicos, sin agrotóxicos Entonces vamos camino al uso de productos no tóxicos Esto por supuesto en beneficio del medio ambiente Pero a quien no le conviene que se use este tipo de conocimientos para producir ¿Quién está interesado en que continúe ese tipo de agricultura que explota nuestro medio ambiente? Bueno, mira, evidentemente las transnacionales Y las cadenas de corrupción, de agiotismo Los monopolios y los oligopolios que hay detrás de la distribución de los agroquímicos Así de sencillo, o sea, se ve y se valora que detrás de la producción de los agroquímicos Y detrás del exceso de producción de los agroquímicos Hay cadenas de corrupción Cadenas que están haciendo negocios ilícitos Con el tráfico y con el movimiento de los agrotóxicos, de los fertilizantes Entonces luce verdaderamente contradictorio Que nosotros tengamos un cuerpo de ley Que tengamos establecido en la constitución La razón de lo que es la agricultura sustentable Que muy pocos países del mundo tienen una constitución El impulso de ese tipo de agricultura como lo hemos definido Y que por otra parte nosotros estemos desencadenando Producción de agroquímicos, de agrotóxicos Como ha pasado ahorita en el caso de Agropatria Que tú ves precisamente lo lamentable que ha sido Tener, bueno, que ir a tribunales de la nación Para juzgar a una serie de individuos Que estaban en la jugada de la corrupción por el uso y por el tráfico de agroquímicos ¿Cómo frenar entonces esa contradicción? Esa contradicción se frena en la medida que nosotros como venezolanos Asumamos una posición de ética, una posición de ética socialista Que lo hemos venido encontrando en las orientaciones Que ha venido generando el proceso revolucionario Y realizado por nuestro presidente, ¿verdad? Y tener más conciencia precisamente de la manera como nos alimentamos Eso por una parte Y por otra parte tener más conciencia de la manera como estamos consumiendo El problema de la agroecología es demostrar también De que la agricultura tóxica produce 47% de los gases de efecto invernadero Que están causando ahorita la incidencia en los cambios climáticos Nosotros tenemos problemas ahorita de rendimientos, de productividad En diferentes tipos de cultivos Que son productos precisamente de esos efectos que estamos generando La agroecología es la única ciencia que nos ayuda, que nos orienta Y que nos da respuesta para nosotros mitigar esos gases de efecto invernadero Entonces nosotros vamos a seguir produciendo con agrotóxicos Para contaminar los recursos naturales Y no solamente para contaminar los recursos naturales El problema es que se torna en un problema de salud pública ¿Verdad? Porque estamos alimentándonos con productos contaminados Bien, eso es parte entonces que se llevan de las investigaciones Que se llevan a nivel central a estudiosos del área Pero ¿Cómo llevar ese conocimiento al pueblo campesino Que hoy está utilizando productos tóxicos para la producción? Bueno, con la formación, con la capacitación, con el acompañamiento Con las experiencias que se están generando Como por ejemplo en instituciones como Eliala Y también de una manera aislada Muchas de las direcciones del Ministerio de Agricultura y Tierra Y muchas de las direcciones del Ministerio del Ambiente De una manera muy modesta Están precisamente divulgando, generando este conocimiento Por ejemplo, por ejemplo El Ministerio del Ambiente ha venido desarrollando una política En promoción y divulgación De lo que es nuestra Venezuela megadiversa Nosotros tenemos aproximadamente 140 mil especies de organismos vivos Hablo de animales, de plantas y de genes ¿Verdad? Que eso es un potencial que se tiene que vincular de una manera directa En los modelos de desarrollo a futuro Y ellos están estableciendo y han cumplido con su plan Con la definición de su plan en términos de estrategias y acciones Con los objetivos del milenio No solamente los objetivos sociales educativos Que nosotros hemos venido asumiendo Y que hemos venido encontrando en este proceso También en materia ambiental Nos destacamos en ese sentido Bien, y usted mencionaba allí Eliala El Instituto de Investigaciones Agrícolas Que funciona acá en nuestro estado Varinas Hay un proceso, viene un proceso de modernización Del que usted forma parte ¿Qué comprende ese proceso de modernización? Mira, ese proceso de modernización La institución comprende por una parte Este, crear, ¿no? Crear y ampliar la estructura académica de la institución Eso sujeto precisamente Ahí te pongo un ejemplo Sujeto a la ampliación del plan de estudio A la redefinición del plan de estudio Que por primera vez va a tener Se va a conformar Partiendo de los programas nacionales de formación Como lo exige, como lo está orientando El Ministerio de Educación Universitaria Y por otro lado Partiendo de lo que es la base De las bases del conocimiento de la agroecología ¿No? De eso se trata Ahora, eso tiene que ver con el plan operativo Con el plan financiero ¿Verdad? Con el plan de desarrollo institucional Con el plan rector Toda una reforma Que apunte precisamente A la ampliación de la institución Por un lado Y por otro lado Que siga con ese proyecto Que nos parece Que es un proyecto inédito No solamente aquí en Venezuela Sino a lo largo y ancho De nuestra patria grande Y en el mundo En el mundo Precisamente Allí hay estudiantes De muchos estados De muchos estados del país Y de muchos países de Latinoamérica Que también expresan sus conocimientos He tenido incluso la oportunidad De conversar con algunos de ellos Y nos hablan de ese reconocimiento De las tradiciones ancestrales De esos conocimientos De nuestros antepasados Que son aplicados en este momento Y que son llevados a la práctica Precisamente para aumentar la producción ¿Qué tipos de conocimientos Se vienen ahora desarrollando O se vienen institucionalizando como tal Que no estaban presentes anteriormente? Sí, es una buena pregunta Y pudiéramos hacer varios programas Y te invitaría que hicieramos varios programas al respecto Pero fíjate Como está ahorita en boga En relación a lo que se está presentando en el mundo De reconocer la razón De nuestros pueblos originarios En el conocimiento campesino Hay toda una sabiduría Hay todo un conocimiento Entre comillas Científico-técnico Hay una forma Hay una racionalidad diferente Precisamente De producir alimento Y esa racionalidad diferente De producir alimento Que es una racionalidad Sin el uso Y que ha sido una racionalidad Sin el uso de los agroquímicos De eso se alimenta la agroecología Acuérdate que la agroecología Es una ciencia Que busca combinar Los conocimientos ancestrales Con los conocimientos De la ciencia agrícola Más avanzado En términos de preparación De productos biológicos Por ejemplo Para nosotros El conocimiento campesino En la definición Y en la aplicación De los principios agroecológicos Es fundamental La agricultura tóxica La agricultura De la mercantilización La agricultura De la acumulación No puede tomar en cuenta Ni se da cuenta Ni entiende Esa beta gruesa De conocimientos Que nuestros campesinos A lo largo y ancho De América Latina Han tenido Y que lo tienen Y que se está ahí Presentando Y que se está allí Tratando de rescatar Bueno ya nos queda Muy poco tiempo Pero antes de finalizar Quisiera que nos Reflexionara sobre esto Es la agroecología La respuesta A los problemas alimentarios Del mundo Y que se debe hacer Para precisamente Solucionarlos Si es En México En el evento En el tercer encuentro En el tercer encuentro Internacional De SOCLA De la sociedad científica Latinoamericana Los grandes pensadores De la agroecología Le dijeron al mundo Si se puede alimentar El mundo con la agroecología Ahora Tenemos que cambiar Obviamente El patrón tecnológico Por un lado Por otro lado Tenemos que quitarnos El chip Esa mentalidad Del rendimiento De la productividad O sea Eso no quiere decir Que la agroecología Este Se pueda medir En algunos parámetros En algunos términos De la agricultura capitalista Pero también tenemos Que tratar la agroecología De una manera Mucho más compleja O sea En el enfoque complejo De una manera Más holística Dándole todas las posibilidades A los productores ¿Verdad? Que tengan acceso A los insumos Que tengan acceso A los recursos Que eso es una de las cosas Que está haciendo El gobierno venezolano Y ayudando precisamente A formar A capacitar A impulsar Y a tomar en cuenta De que la agroecología Es una opción de vida No es un planteamiento aislado Ahorita en Río de Janeiro Se está exigiendo La ampliación De la agroecología Porque se sabe ya Y se está entendiendo Con muchos trabajos científicos Que tú no puedes pescar En la literatura O sea La importancia Que la agroecología Tiene Precisamente Ahorita Por lo menos Para mitigar Muchos de los problemas Que están generando Los cambios climáticos En el sector agrícola O sea ¿Qué otra opción tenemos Que no sea esa? No podemos seguir Con el cuento De los agrotóxicos Porque es una agricultura Intensiva Gastiva Que genera Demasiados recursos Desde el punto de vista Energético Y además de eso Además de contaminar Los alimentos Destruir cuencas Destruir suelos También nos contamina A nosotros mismos Bien Nosotros agradecemos A Miguel Ángel Núñez Él es profesor Investigador En el área De la agroecología Precisamente Nos refería Que es la respuesta Para los problemas Alimentarios Del mundo Pero también Para el problema Climático Que vive Nuestro planeta Nosotros con esta Información Importante Interesantísima Que nos ofrece Despedimos el espacio Por el día de hoy Le hacemos la invitación Para que el próximo lunes Nos acompañen A partir de las 7 de la mañana En Buenos Días Barinas Gracias Gracias